Y ya estoy pisando pipón el Tiri, amigo Lo que te miro afuera no te deja más peor Nada que ver con nada Que ver con el yo Nada que ver con el yo Por eso Nada que ver con el yo No te viven sin miedo con la distancia que es tú Vamos a morir con el yo Y a mí cuando la tienda no pago con amistad con el festivo Y ya le viene, dale viene Tú no te mandas ni dejo bien Y dale pierna, dale pierna, que esa talla es vieja mami la mía es moderna. Nada que ver contigo, que es nada que ver con él. Ay, tiene nada que ver conmigo, no, no. Nada que ver contigo, tiene nada que ver con él. Y dice, tiene nada que ver conmigo, no, no. Que tal, nada que ver con nada, nada que ver contigo. No quiero ser tomate mucho menos, todas me digo, ay, dale, dale. Hey, hey, libertad.